El Ministerio de Educación Nacional inauguró oficialmente el pasado 12 de mayo en Cartagena dos meca colegios que beneficiarán la educación de estudiantes del departamento de Bolívar. En esta zona en donde estamos entregando hoy la institución educativa Rosedal y Mandela, la población la estaba exigiendo a gritos y hoy podemos decir que estamos atendiendo aproximadamente entre las dos instituciones 2.800 nuevos estudiantes en esta zona. La ciudad heroica ya cuenta con las instituciones educativas Rosedal, ubicada en el barrio El Ecuador, y Mandela, en el barrio Nazareno. Una particularidad que tenía Cartagena es la falta de una buena infraestructura física, así que estas dos obras nos van a permitir incrementar esa matrícula, es decir, que los niños que están fuera del sistema realmente puedan ingresar porque hoy en día tienen en donde. Con la infraestructura física a disposición, ahora los estudiantes beneficiados de estos sectores de la capital bolivarense podrán demostrar sus capacidades. Es una población vulnerable, como ya podemos darnos cuenta, con bastante necesidad, pero son jóvenes con muchos talentos. El gobierno nacional invirtió una cifra cercana a los 22 mil millones de pesos en la construcción de estos dos megacolegios. El gobierno nacional invirtió una cifra cercana a los 22 mil millones de pesos. El gobierno nacional invirtió una cifra cercana a los 22 mil millones de pesos. El gobierno nacional invirtió una cifra cercana a los 22 mil millones de pesos. El gobierno nacional invirtió una cifra cercana a los 22 mil millones de pesos.